... Ahí, ¿ya? Pero yo me puedo tomar la caña ¿Aca? Mira A ver Ehh... Eso de ahí, es el momento que vamos a bailar el tiempo de bail Porque va a haber este otro Que una pieza que viene Es de ese... Ahí es de eso Tengo que tomar fotos, ¿ya? Y vamos a tener que este... Ah, también no se dan algunas cuantas fotos Pero te quería enseñar un poco En el tiempo de bailar El chambelán de... Este, más bien este Jueganme algunas poses Y ahí, eso de ahí Eso de ahí, eso de ahí va a estar subida Bueno, esas fotos ¿Sabes cómo subirse después? De calidad El oso puede bajar No, el... De arriba hacia abajo ¿Uno más? Muy bien Y que enrique No, el... No, el... Y... No, el... No, el... No se ve los ojos, mire a la última. Ya, no te muevas. Ajá, ya. Ya, ahí es la cintura, voy a darla. ¿Lo has mirado? No, 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 de acá, de acá, de al costado. ¿Lo miramos? No, mirando acá a la cámara, primero. ¿La presión? Sí, riendo, un poco riendo este. Mirando primero a la filmación.